Conozca qué es el comparendo ambiental. Si por ejemplo usted va en su carro y bota por la ventana a la basura, un guarda le podrá colocar un comparendo y ese comparendo vale un salario mínimo legal vigente. Evítese sanciones que pasarán de pedagógicas a económicas. La cantidad de plata va subiendo en el tiempo. Cuidemos juntos nuestra ciudad. El comparendo ambiental es una herramienta de cultura ciudadana. Ateza de Occidente S.A., una empresa que trabaja por el medio ambiente y embellecer nuestra ciudad.